¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les pido, estén muy bien. Ya estamos aquí una semana más. Para los que no me conocen, soy su panchito hermoso y para los que sí me conocen, sigo siendo el mismo. Tal vez se preguntarán, ¿por qué este güey empezó con un video más feo de lo normal? Y les voy a decir dos cosas. Una, no me digan güey porque pues siento feo. Otra, es que el viernes pasado se cumplió un año de que se abrió el canal y ese fue el primer video que se subió a este canal, lo cual ya no estaba porque lo borré, porque se me hacía una falta de respeto a la calidad de la imagen, por eso traté de ocultarlo durante mucho tiempo. Y como quien dice, pues desde hace un año tengo ganas de hacer esto, pero bueno. Así que como quien dice, estamos de fiesta y pues por su primer añito lo vamos a festejar. Ok, el día de hoy como pueden ver en el título ya vieron de qué se trata el video de hoy, yo te hago un tema en específico, sino como ya soy egocéntrico, me os toca hablar de mí. Sino que pues ahora les traigo estas 50 cosas para que me conozcan un poquito más los que no me conocen, que sepan un poquito más de mí, que a lo mejor les viene valiendo también pura madre, ¿verdad? Pero nada, les cuesta comer tantito, regalen unos lindos de su tiempo, no sean así. Pero bueno, para yo no hacerles tan largo el video, empecemos. Amo el fútbol incondicionalmente. De hecho una vez perdí una novia porque prefería el fútbol en vez de una relación. Lo cual que yo sé que estuvo mal, pero pues me estoy arrepintiendo muy tarde. Así que ni modo. Soy el hermano mayor de mi familia, pero no soy el primero que nació. Tengo dos hermanos aparte de mí, porque yo no soy un hermano mío. No conocí a una de mis abuelas. Mi sueño era o sigue siendo si se llegara la oportunidad de ser un futbolista profesional. Tengo ese sueño, pero ya no sé si se pueda cumplir pronto, ¿no? Así que sigo echándole ganas a otras cosas. Mis equipos favoritos son el Santos y el Milo. A lo cual me lleva de que tengo 13 playeros del Santos. Creo que es mi mayor colección que he tenido durante toda mi vida. Si hubiera sido futbolista profesional me hubiera encantado jugar un mundial con mi selección. En mi escuela acabo de haber una huelga. No sé por qué, pero la mayoría de las veces me va mal en el amor. No he pasado en una relación a más de 5 meses. Siempre terminan dejándome. Necesito lentes desde los 12 años, pero apenas tengo, ¿qué? 3 semanas usándolos. No sé por qué, pero cuando entré a la prueba me empezaron a gustar mucho las matemáticas. Y creo que esto se lo agradezco a mis dos maestras de secundaria que me impartieron matemáticas en mi último año. Gracias maestra, ya no soy el desmadroso del salón. Bueno, sí, pero ya trabajo. Jamás he acabado de leer un libro. Soy mejor haciendo cosas mentales que físicas porque no tengo la fuerza suficiente y tampoco soy muy hábil con mis manos. Una vez en la secundaria convulsioné jugando fútbol. Y después de eso me dijeron que tenía que reposar 3 meses sin jugar, ni tocarme un balón, ni agitarme. Lo bueno es que sigo vivo y bien de mi cabeza. Bueno, sigo vivo. Mi mamá me platica que cuando fuera niño, como en eso de un año, no me acuerdo, pero que estaba bebé todavía, no desperté durante dos días y casi me daban de comer dormido y me bañaba. Y eso es lo que me lleva a este punto. Me gusta dormir bastante. Puedo estar dormido desde las 12 de la noche, 10 hasta las 2 de la tarde sin que nadie me moleste. Porque me acuerdo que una vez me preguntó mi mamá, ¿no te canses de dormir? Y yo le dije, mamá, no duermo corriendo. Ok, no. He tenido más cicatrices jugando fútbol que novias. Soy muy celoso en muchos de los aspectos, lo que me lleva porque me importan las cosas. Cuando algo no me importa, ya me vale y pues los celos vienen pasando como si nada. Jamás me he peleado a golpes, nunca me ha gustado, se me hace algo muy tonto estarse peleando y mucho más a golpes. O sea, es que agredirse por cosas, a menos de que tenga algo de importante, la pelean y tenga que recurrir, es de la única forma que lo haré. Si no, no, soy pasivo. No, pacífico. Porque pasivo es otra cosa. Se les ocurre sacar el pinche carro de la estrellita. La neta me cae muy mal que me mientan y creo que a todos nos cae mal lo mismo porque, pues, ¿por qué echan mentira? No, mamen. Jamás he reprobado una materia en la escuela. Nunca me ha pasado, una vez me ha pasado, pero amenacé al profe y al último me puso seis. O sea, que no cuenta. Muchos de mis amigos que me conocen tal vez dirán que este punto es mentira, pero no. A mí no me gusta la cerveza. Mamá, no tomo, eh. No crees que ando tomando cerveza. No tomo. Tal vez también me odiarán por esto o no sé, pero no soy fan de Dragon Ball. Siempre uso calcetines. No me gusta andar sin calcetines. Puedo andar en descalzo, pero con calcetines. Solo me los quito para bañarme. No sé, es algo que tengo que no me gusta andar sin calcetines. Siempre tengo que tener. Creo que ya quedó claro que no me gusta que tenga un calcetines. No sé, cocinar. Me gusta hacer ejercicio, pero no lo hago muy recurrente. Utilizo secadura para peinarme mi hermoso cabello. Tardo a veces más de cinco minutos en peinarme. Siempre me gusta estar divirtiendo a mis amigos, diciéndoles cualquier cosa o hacer algo espontáneo, no sé. Pero siempre me gusta que ellos estén riendo. Soy el más chico de edad entre mis amigos. No sé por qué, pero todos son más grandes que yo. Tengo amigos de 20, de 19, de 17, pero me ganan por meses hasta eso. 18 y... no sé, me junto con puro anciano ya. Después del fútbol mi deporte favorito es el básquetbol. Cuando sea grande pienso tatuarme. Que todos mis tatuajes tengan un significado, no voy a ir a tatuarme nada más porque sí. No se me da mucho el inglés. Comencé a trabajar desde los 12 años. Mis padres me explotaban desde muy pequeño. Estoy enamorado perdidamente de Melissa Robles. Y pienso que algún día me voy a casar con ella, ojalá y sí. Me gusta toda la comida menos las verduras. Quisiera tener barba, pero no puedo. Hasta ahorita en toda mi vida jamás he estado en la cárcel. Y si estoy, no sé cómo saldría porque mis papás no me irían a sacar. Mi primer beso fue a los 14 y casi me viola la chava que me besó. No soy muy fan de la música de banda. Tal vez sí me gusta, pero no como para estarla escuchando todo el día. Mi color favorito es el negro y el gris. Porque sería algo racista que no me gustara el negro. De grande no pienso tener hijos porque no puedo tener hijos. No soy mujer. Pero si llegara a casarme con alguien, lo primero que le pediría que hiciéramos antes de tener uno es adoptar a un niño. No sé por qué, pero siempre he tenido esa idea de que se me hace mejor adoptar y así. Soy una persona muy friolenta. A veces puede estar a 30 grados y si yo tengo frío, debo usar su aleterno. No sé por qué, pero me gusta usar calcetines largos. Hace poco me discriminaron y no fue por mi color de piel, sino por mi religión. Festejé el primer año de mi canal muy muy bien. La última cosa es, hace un año comenzó todo. Empezó más que nada entre yo y dos amigos más para divertirnos y todo. Pero al último las cosas no se dieron en ese momento y quedó el canal. Y lo miré muy arrumbado y quise pues continuar yo por mi parte. Y poquito a poquito he querido ir mejorando. Y ojalá les estén y les empiecen a gustar los videos. Y ya están y que sigo subiendo. Porque pues me siento bien al hacer esto. Quiero que con esto se distraigan tantito. Si tienen un mal día o cualquier cosa. Y que la pasen bien más que nada. Y pues como les digo, esperen que me sigan apoyando durante más tiempo. Y ya saben, si les gustó el video esta semana pueden demostrármelo con su me gusta aquí abajo. Comentar si quieren algún tema en específico si les gustó o no. O cualquier cosa, saben que se pueden desahogar aquí en los videos. Recuerden que siempre puedo estar aquí tratando de sacarles una sonrisa cada semana. Y bueno, espero así sigan siempre apoyándome. Se los agradezco mucho en serio. Y pues nos vemos la próxima semana con otro video. Recuerden que los amo bebés. Bye. Chau.